Obras en instituciones educativas del distrito de Cambora están en plena etapa de construcción. La escuela, el Colegio Nacional San Miguel, la escuela del barrio San Juan, son dos obras que estamos llevando a cabo desde el año pasado. Están en este momento prácticamente a un 50% de evolución. En ambos casos ya se está llegando a altura al techo del primer piso porque son bloques en dos niveles. Tenemos planta baja de aulas, también en el primer piso ubicamos aulas, sanitarios. Y son obras que ya arrancaban el año pasado. Bueno, tenemos hasta mediados de este año que tienen las empresas los plazos para concluir con los trabajos. Y ya este año, sí, ya es una obra que empezó, prácticamente en los últimos días también del año pasado, pero podríamos decir ya 2021 prácticamente, es una intervención también en la Escuela de Virgen de la Asunción de Santa María Mburica. Es una escuela que va a obtener ahora una mejoría en el sentido de dotarle de más aulas y una cocina, comedor y un depósito para esta infraestructura de servicio, más una galería. Es una intervención pequeña en una primera etapa que estamos haciendo, que ahora está prácticamente también a nivel de elevación de más postería de las paredes. Sonora es muy importante en el caso, por ejemplo, de la Escuela San Juan. Va a haber un cambio total, porque es rotundo, porque realmente se demolieron bloques muy antiguos ya en mal estado y lo que hoy día se tiene como acceso a través de una esquina con una calle prácticamente peatonal, un acceso muy secundario y en la parte de lo que era antiguamente, hasta ahora el patio posterior de la escuela, da una calle que no, precisamente no estaba abierta y bueno, ahora estamos volcando totalmente la fachada, el acceso a la escuela sobre esa calle, que podemos también adelantar que ya tiene un proyecto empedrado, en proceso de adjudicación, se va a empedrar esa calle al frente y más otras calles del costado de la escuela, para que realmente ahora la escuela tenga un acceso jerarquizado, una fachada mucho más importante, le estamos dotando además de lo que es el bloque propio de la escuela, que tiene incluso una cantina, tiene sector administrativo, tiene un aula para nivel inicial con su sanitario propio, también tiene rampas de acceso a hormigón, lo cual hoy día es una exigencia incluso legal para las obras públicas de brindar un acceso para las personas con dificultades de movilidad, entonces, y también vamos a hacer desde ese lado que te decía, un pórtico de acceso, con señalizaciones, con carteles, creo que va a quedar algo muy interesante, y es una obra que para los presupuestos que manejamos nosotros es muy importante, porque supera los 1.200 millones de oranías. De acuerdo a los cálculos de las empresas y el contrato establecido con el municipio cambreteño, las dos obras emblemáticas como el Liceo Nacional San Miguel y la Escuela San Juan, que lleva el mismo nombre el barrio de este sector, estarán concluyendo a mitad de mes, además de otra obra que también se ha sumado en los últimos meses.